Es tu primer día en la fábrica, ¿no? Anda, te conozco que menudo son algunos con las nuevas, ¿eh? Si ya me he dado cuenta. Mañana te espero a las 5 de la tarde a la salida de la fábrica. Me he topado con uno que ha debido pensar que todo el monte es orégano. Eso sí, guau por un rato el condenado.